Mi vida, si tú quieres que la gente hable bien de ti, vas a tener que morirte porque la gente solamente habla bien del que se muere y como tú no te quieres morir, entonces olvídate de eso ¿A ti qué te importa lo que hablen de ti? Sigue viva, que la vida es una sola Quiero hacerles un videíto con uno de los hombres más sexy de las redes sociales Con el típico hombre que vuelve loca a toda mujer El hombre sexy, de ojos claros, de carita bonita y de cuadritos en el abdomen El típico influencer con más seguidores en las redes sociales Él no pudo venir hoy, así que lo vamos a hacer mientras tanto con becas Es lo que tenemos, pero les prometo para la próxima traer a ese hombre que tanto les dije que es maravilloso ¿Qué se pasó? ¿Por qué estás hablando de mí? ¿Pero por qué tú tienes eso? Yo te voy a grabar aquí ¿Pero para que me voy a ir todo a grabar? Vamos a grabar otra cosa, pero no es eso Voy a adelantar la cosa que quiero grabar Es un chiste, es un chiste, bela, ve acá, es un chiste Es un chiste, se pone grabado por todo, que tontería ¿En serio te vas a ir? Venga, te hablo de ustedes, diga Por favor, es un chiste, era nada, saluda a la cámara Es un chiste, vamos a grabar Sí, es súper sexy o súper talentoso Güey, eso es pedo No, mentira Fernando, ¿qué hace Marlene aquí? Marlene, la que tenía bloqueada ¿Cómo es posible que si estaba bloqueada se enteró de que te moriste y está aquí? Ella está aquí llorando Diciendo que tú eras el único hombre de su vida, Fernando ¿Qué hace Marlene aquí? ¿Necesitabas despedirte, Fernando? Párate ahora mismo Párate de esa caja ahora mismo Y sácala de aquí Muévete Yo no sé cómo te lo vas a hacer Yo no sé cómo lo vas a hacer Pero si tú no quieres un escándalo, que a mí no te gustan los escándalos Y yo me acuerdo que me mandabas a hablar bajito Párate de esa caja Porque te lo juro que el último día tuyo en esta tierra te va a ir fatal Párate y sácala de aquí Sácala si no quieres que la saque yo Ahora o nunca No estás dejando una sola oportunidad Es ahora o nunca Párate Yo no sé cómo lo vas a hacer Te voy a cañar Fernando Te voy a cañar Sácame a Marlene Ahora Dale Ay sí Ya sé que tengo problemas de confianza Pero es que mi amor Hay personas que se muestran en las redes sociales como Relaciones felices Y me escriben a mí por privado para enamorarme Imagínate tú Fernando Eso no es infidelidad No es infidelidad Fernando Porque para mí Para mí es como si no nos hubiéramos acostado Empezamos Pero al final Yo lo paré todo O sea Es como te dije Ok Digamos que sí Que me la introdujo dos veces Máximo tres Pero fue rápido Porque yo le dije de pronto como que ya me tengo que ir Y ya Fue corto Fue rápido Eso te parece a ti Acostarse con alguien En serio No pasó nada Ni yo me Ni él se No sucedió nada Fernando Y las mordidas que me viste en el cuerpo Simplemente Es porque él estaba molesto Estaba incómodo Imagínate como se siente un hombre Cuando una mujer le hace eso Fernando No me acosté con él Fernando Por favor Confía en mí Dice mi novio No cállate Que tú no sabes nada de fútbol Claro que sé de fútbol ¿Cómo no voy a saber ahora mismo Que Neymar le quitó a la novia a Maluma? Que Piqué le pegó los cuernos a Shakira Que Cristiano sacó de la pobreza a Georgina Que Carroquice se paró a Anuela Ah no Esto es otra cosa Bueno Pero la historia estaba interesada también Por lo que no era comiquísimo Bueno Según ustedes mismos Pertillo Me corresponde bailar En el medio de la calle Se supone que si ustedes son seguidores míos Ustedes no me hagan eso Siempre voten a favor de mí En contra de otra persona Porque son mis seguidores O sea No sean tan sinceros Voy Bueno que ningún persino haya salido Dice mi novio Que será la punta nada más Como si tuviera más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!